¿Vamos? ¿Lo que pasa en exactas toma uno? Hola a todos y todas. Me llamo Carla, soy estudiante de Ciencias de la Computación y Ciencias de Datos. Me dijeron que vaya directo con las noticias del mes, así que ahí vamos. Como anticipamos en el resumen anterior, Guillermo Durán, más conocido como Willy y Valeria Levy, fueron elegidos por ocupar el cargo de decano y vicedecana. Para conocerlos un poco más, les cuento que Willy es matemático, doctorado en computación y investigador del CONICET y profesor y director del Instituto de Cálculo. Y Valeria Levy es licenciada en química y doctora en química biológica, profesora en el departamento de química biológica y, por supuesto, investigadora del CONICET. Otra cosa que anticipamos, que anticipamos mal en realidad, es que la calle de Bondis iba a estar en obra mucho tiempo más que el que terminó siendo. No habrá sido gracias al comentario que hicimos acá, ¿no? Claramente no. Sea como sea, nos trajo un gran alivio a la noticia. Espero que no les haya agarrado fiaca y hayan ido a la Feria Libro con las entradas gratis que ofrecía la Facultad. Una feria a todo trapo con exactas copando el pabellón amarillo. Una cuadra de cola había para ingresar. Un éxito. Además, este mes, acá en la Facu, tocó la Semana de las Ciencias de la Tierra, con la presencia de distintas escuelas y unos stands muy colorintes. Genex, el Programa por la Igualdad de Género de la Facultad, se sumó a las celebraciones por los 10 años de la Ley de Identidad de Género, publicando información relevante sobre las opciones de cambio y rectificaciones de género en los registros de la Facultad. A 10 años de la Ley de Identidad de Género, desde exactas reafirmamos el derecho que tiene cada persona de decidir y desarrollar su identidad de género. Y por eso, trabajando en conjunto con la Dirección de Estudiantes y Graduados, recopilamos los pasos que aquellos estudiantes que lo quieran tramitar puedan hacer su cambio registral. Toda la info, acá. Cada vez que alguien se gradúa en nuestra facu, es una fiesta. Si además esa persona fue beneficiaria de las enormes becas Sadowski, se multiplican los festejos. Leyla Abdala es una flamante licenciada en Ciencias de la Computación. Una colega. Bueno, ojalá. Una grosa, Leyla. Felicitaciones y mucha suerte. ¿Cuántos graduados hay con la beca? ¿89? ¡Vamos! Si quieren saber más sobre las becas Sadowski, que se abren a principios del primer cuatrimestre, entren a la página de exactas. Ahí van a encontrar más detalles. Volvieron las Olimpiadas de Química. Y atención, porque hay equipo. Son cuatro los estudiantes secundarios que van a representar a la Argentina en la Olimpiada Internacional en China. ¿Posta en China? Ah, virtual, claro. Durante el proceso de selección, docentes e investigadores de exactas estuvieron acompañando a los pibes y las pibas con clases presenciales. En julio ahí estaremos alentando nuestra selección por todas las redes. Imagino que estarán al tanto de todos los talleres de cultura abiertos a toda la comunidad de exactas. Si no los conocían, les perdonamos. Pero es un datazo. Hay talleres de música, coro, danza, dibujo. Y por supuesto, son todos gratuitos. Y hoy nos vamos con la imagen destacada de Instagram de mayo. Que, digámoslo, este mes llegamos a los 20.000 seguidores. Y vamos por más. ¿Es todo? Listo. Hasta el mes que viene. Listo. 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 Gracias por ver el video.